En general digamos algo que está la tecnología floreciendo, este año se va a ver lo que va a ser la telefonía móvil, específicamente en llamadas holográficas. ¿Has visto Star Wars? Sí. Esas llamadas de ese robocito que te hacía la parte holográfica, entonces vamos a ver que se está volviendo una realidad. Sí. Vamos a conocer. A ver, veamos. Después de las llamadas y las videollamadas, las principales operadoras europeas están ya jugando con la idea de las llamadas holográficas. Para probar, las aguas telefónicas Orange, Bondafarn y Downstange Telecom han participado en una prueba de concepto aprovechando la tecnología de Matsuko. Esta prueba es el concepto inicial permitido para hacer llamadas holográficas, donde es un programa piloto para probar las llamadas holográficas con la tecnología misma. Una tecnología centrada en hacer realidad los hologramas de Star Wars, usando la cámara de un smartphone para captar un video 2D de la persona, creando un holograma 3D para los espectadores, usando unas gafas especiales. Esta tecnología irá mejorando en este año 2023. Después de las llamadas, esta tecnología, Milton, te cuento que se está lanzando en modo piloto, que significa que aún no se ha lanzado en la parte comercial. Entonces, estamos hablando que no existe una fecha tentativa, pero sí se habla que es este año. Se habla que ya se está avanzando, no solamente esta empresa, sino también está con Google, pero de otro modo. Google está implementando como cabinas. Entonces, es un poco más costoso. Estos son unas simples gafas. Y, digamos, tú me empiezas a llamar directamente a tu celular. Lo que hablamos con lo que es la tecnología holográfica es que se lanza lo que vendría a ser la banda de ancha, el 5G. Entonces, obviamente, se necesita tener buena banda de ancha para la telefonía. Buena ancha de banda, sí. Para que específicamente pueda hacer el tema de... 5G. Exacto. Para que se pueda ver, digamos... Para que pueda correr el video en holograma. Claro, ya vamos a saltar de la videollamada a la videollamada o a la llamada con holograma. Exactamente. ¿Te imaginas? Qué rápido está avanzando la tecnología. Es impresionante. Y es algo que se ha implementado más que todo por lo que hemos vivido como seres humanos. La pandemia, obviamente, desde 2020. Esta tecnología se está avanzando de otro modo. Ya para que la parte, como sería, la parte real ya se vaya atrás. La parte virtual se está volviendo una realidad. En juegos ya se utiliza mucho la realidad virtual con los lentes y demás. Ahora, para la llamada vas a tener las gafitas y aparece Jorge en la llamada. Ahora es lo que se está implementando es que directamente pase por lo del celular. Ya no se utilizan las gafas. Pero eso ya es una tecnología que va a ir evolucionando poco a poco. Estamos hablando que no solamente es la única empresa. También Meta está lanzando lo que es esto del metaverso, la realidad aumentada y todas esas cosas. Pero hay que ver porque aún no es muy temprano. Pero obviamente, inclusive, hemos visto Facebook. Había también en películas que el reloj puede aparecer. Exactamente. El holograma, ¿no? Exactamente. Entonces, es algo increíble. Y imagínate, de una película salga lo que es la tecnología. Es algo impresionante. Sí, o los teléfonos que aparecen acá también directamente en la piel para que uno pueda. Esos ya se están manejando, ¿o no? Exactamente. Entonces, eso se llama realidad aumentada, realidad virtual. Realidad virtual, obviamente, es lo que nosotros vemos. No estamos presentes. Es otra realidad. La realidad aumentada es que nosotros podemos tener un implemento donde nosotros podemos interactuar con la tecnología. Lo que mencionabas de los relojes que son una realidad aumentada, donde tú puedes hacer en tu brazo, apretar directamente. O los teclados que aparecen que es simplemente el holograma. Exactamente. Entonces, todo esto ya es una realidad. Mientras no sea, ya estamos avanzando y es algo impresionante que la tecnología va para eso. Qué importante. Y la gente, por supuesto, ya me imagino que el 2024 de a poco esto va a ir creciendo y llegando violentamente. Porque la tecnología avanza, que uno no tiene idea. Se compra una tecnología de celular uno y a los meses ya está obsoleto. Y hay un montón de cosas nuevas. Exactamente. Y ahora, dando un poco pie al otro, la otra noticia también estamos hablando de una red social nueva. Interesante, diferente para las personas que... ¿De qué se trata una red social nueva? Que se llama Be Real. Be Real. Be Real, que en inglés, que significa be es ser, ¿no? Verbo ser, estar. Ser real. Ser real. Directamente una aplicación para las personas que quieren ser reales. Claro, porque además, Jorgito, uno entra al Facebook y ve una foto de alguien y cuando lo conoce en persona, no había sido así, ¿no ve? Exactamente. ¿Algo por ahí va? Ahí va. Le invitamos a la gente. A ver, veamos de qué se trata esto. Be Real. El premio otorgado por los usuarios este año se lo ha concedido Be Real, otra app que tuvo un rendimiento exponencial en este 2022. Por si no has oído hablar de esta, se trata de la red social donde se busca que los usuarios sean auténticos, espontáneos y lo más real posible. Dejando a un lado las fotos editadas y las denominadas vidas falsas que muchos aparentan tener. Y esto es un poco de lo que es la aplicación. Estamos hablando que es de la generación Z. Explicarte un poquito más a las personas y a la gente. Obviamente existe la generación X, que son las personas que han nacido con el Internet. Estamos hablando de un promedio de 39 a 45 años. Han nacido con el Internet, pero no lo han podido experimentar a su totalidad. Esa es la generación X. X, la generación Z, los millennials, la siguiente, somos los que hemos, digo somos, porque somos las personas que ya hemos estado en la vida laboral y estamos ya con la tecnología y todo ese tema. Pero dicen que los millennials no les gusta mucho estar en un lugar quietos. Y obviamente la generación Z, que son las personas que están incursionando recién lo que va a ser la vida laboral, son menores de 20 años. Y esta aplicación son para este tipo de personas, no específicamente, sino han sido muy popular entre la generación Z. Y comentarte, Milton, que esta aplicación estamos hablando que se ha lanzado el 2020, a principios por abril. Entonces, al siguiente año, en el 2021, por las mismas fechas, de tener 2.5 millones de usuarios, han crecido a 10 millones. ¡Qué impresionante! Y la característica, el evitar los filtros. Exactamente. Creo que hay que sacarse una foto inmediatamente o a los minutos. Claro, explicarte cómo funciona esta aplicación. Básicamente, tú descargas la aplicación y lo que dicen es, sé real. Entonces, lo que dicen es que, como dicen, no me busques, yo te busco. La aplicación es lo mismo. Agarra y te manda una notificación, una notificación al día, donde te dice que tienes dos minutos para poder crear lo que vendría a ser tu foto. Entonces, tú tienes dos minutos y te especifica que tú tienes en el momento que ellos quieran. Y obviamente que si tú pasas este tiempo de dos minutos, tienes una penalidad. Y esta penalidad te perjudica porque... Y no puedes utilizar fotos editadas, tienes que utilizar la cámara. Ese mismo rato. Entonces, lo que hace es que, aparte, la aplicación detecta las dos cámaras. Entonces, saca de los dos lados, ¿no? La cámara frontal y la cámara de atrás. Entonces, te saca los dos lados en cualquier tipo de momento. Entonces, él, o sea, como te digo, no me busques, sino yo te busco. Esa es la aplicación. Y básicamente, si tú, diabos, te olvidas subir tu historia o la foto directamente, tú ya no puedes ver el contenido de Be Real. Cada vez la tecnología ingresa más en la vida privada de la gente, ¿o no? Exacto. Creo que es lo que llama más la atención, ¿no? Que el rato que, menos pensado la aplicación, te va a decir, es ahora y tú tienes que tomar una foto. Exacto. ¿Qué pasa si estoy ocupado y no puedo sacar la foto? ¿Penalidad? Claro, penalidad, pero obviamente el contenido no lo vas a poder ver. No hay forma de que si me llega la atención, le diga, ocupado, le diga. No, no puedes, no. No puedo. Es muy tóxico. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante de esta aplicación es que se está lanzando como una nueva red social alternativa, lo que antes se pensaba mejor, porque antes las redes sociales se han creado para eso. Pero, obviamente, era compartir los datos más importantes, compartir eso, ¿no? O sea, lo más necesario. Perfecto. Bueno, vamos a estar entonces conociendo más acerca de todos estos temas nuevos, innovadores, que se van conociendo día tras día en las redes sociales. Claro que sí. Todo esto vamos a estar ampliando en el programa. Claro que sí, ya saben, es visión. Como siempre, un placer estar como siempre en la primera edición. Un placer estar contigo, Milton, y para mí, un saludo a la gente. Claro que sí. La invitación, ¿a qué hora va el programa? Bueno, como siempre sabemos que son los jueves de cuatro y media a... No, de cuatro a cuatro y media. De cuatro a cuatro y media. Así que los invitamos para hacer más de tecnología. Gracias, Gorgito. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, toda la información de la tecnología y los avances, que realmente son gigantes en el mundo entero y ahí que los vamos conociendo de a poco. Gracias.